El Conde que él lo comete y se va a prisión muchísimos años para regresar después como el Conde Montenegro. Tenemos mucho que hacer por delante. Y algo que no pierde el Conde es la esperanza y es algo que te hace llegar a tus objetivos. Buenas noches. Es un gusto que estén aquí. El Conde es un hombre muy astuto, un hombre brillante. Cuando le buscan el lado oscuro, pues también lo tiene. Voy a hacer justicia. No va a ser fácil, pero va a conseguir sus sueños y sus propósitos. No importa qué. Me gustaría decirles que yo no creo en las casualidades, sino en el destino.